En la patrulla TN5 del Valle de Zula informamos sobre la muerte violenta de un ciudadano identificado como Mauricio Cobos, de aproximadamente 45 años de edad, quien anoche fue asesinado en una de las calles del centro de la ciudad de La Lima, Cortés. Cobos había sido interceptado por desconocidos a unas cuadras de la alcaldía municipal y al ser requerido por los malvivientes intentó huir en veloz carrera, sin embargo siempre lo alcanzaron y fue abatido a balazos. Familiares indicaron que Cobos era jornalero y que evitaba los problemas. Medicina Forense, por su parte, se encargó de hacer el respectivo levantamiento para el proceso de autopsia como parte de las investigaciones. En el Hospital del Progreso de Lloro, al menos tres motociclistas fueron ingresados durante el turno luego de sufrir accidentes de tránsito en diferentes lugares de la ciudad. Lo curioso de estas atenciones es que todos los percances se produjeron en el centro de la Perla de Lulúa, incluyendo uno que se dio entre dos motociclistas.